Hola, hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Aquí su amigo Shinmura, esperando que se encuentren bien del asterisco, que no tengan hemorroides para que se puedan sentar a gusto y así jugar horas y horas. ¿Por qué les digo esto, cabrones? Es porque ya llegó la actualización de Minecraft. Creo que llegó la actualización 1.8, si no me equivoco. Y si me equivoco en la versión, aclárenmelo ahí en comentarios de mi canal sobre el video. Y bueno, llegaron dos actualizaciones, no nada más de Minecraft. Como pueden observar, estoy en la interfaz del Xbox 360. Y se preguntan por qué estoy en la interfaz. Pues básicamente porque también llegó una actualización para la interfaz. No nada más para Minecraft, sino fueron dos actualizaciones. La primera para la interfaz, la segunda para Minecraft. Y bueno, como pueden ver, los íconos cambiaron radicalmente, se hicieron más grandes. Se ve como que un poco más cercano, como si tuviera zoom, cabrón. Ahora sí. Y bueno, esta actualización no la hace ver mal, la verdad. Se ve bien, se ve bien. Pues yo lo único que noto de cambio es en los íconos que son más grandes. No sé si ustedes lo aprecien, son mucho más grandes. Y bueno, con esta actualización de la interfaz venía esta nueva aplicación, que es la de Explorer de Internet. Yo ya la descargué. Ustedes entran a este ícono, descargan esta aplicación y ya van a poder ahora sí que navegar en Internet por medio de la consola sin necesidad de tener que prender su computadora. A menos de que quieran descargar algo o X cosa, que se yo, que ya es cosa adicional. Pero aquí van a poder hacer, explorar el contenido. Y bueno, vamos ahora sí a lo más importante que viene siendo en Minecraft. A la actualización. Ya la tengo. Ya le jugué con la actualización. Ya vi lo que se pudo hacer. Ya vi todo lo nuevo que trae. Entonces, vamos a Minecraft para mostrárselos a todos ustedes. Pues muy bien amigos, ya estamos aquí en ahora sí que la interfaz de Minecraft. Y bueno, cabe mencionar, y como se había especulado a días anteriores, de que supuestamente en el modo creativo no ibas a poder jugar en el server ya creado. Es lo que... Ah, el FAMEL está conectado. Bien. No ibas a poder, ahora sí que utilizar el modo creativo en el server que ya tienes creado. Y bueno, eso fue totalmente falso. Sí se va a poder utilizar en el server que ya tienes creado. No vas a tener la necesidad de crear otro server, otro mundo para poder hacer uso del modo creativo. Entonces, aquí el detalle es que, por ejemplo, cuando ustedes quieran utilizar el modo creativo en su server ya creado, les va a decir que al utilizar el modo creativo en ese server, en ese mundo, se van a desactivar los logros que pudieran venir más adelante. Ya no vas a poder supuestamente realizar los logros ahí. Pero es cosa que a mí la neta no me importó. ¿Por qué? Porque puedes abrir otro mundo, puedes crear otro mundo y puedes hacer los logros que vengan más adelante. Menciono, no hay ningún logro todavía que se haya actualizado en Minecraft. Son los mismos 20 que fueron de inicio, no hay más. Pero, de todos modos, te da el aviso cuando quieres implementar el modo creativo en tu server ya creado. Te va a dar ese, pues ahora sí que esa información te la va a dar. Que si aceptas, pues ya no vas a poder hacer logros en ese server porque estabas utilizando el modo creativo. Y aunque lo vuelvas a poner en modo supervivencia, no vas a poder hacer los logros en ese server con el modo creativo. Muy bien, pues vamos ahora sí a jugar. Bueno, no a jugar, sino a mostrarles todo el contenido que venía en esta actualización. Muy bien, este es el mundo que yo creé para poner donde tengo el castillito y todo. Y bueno, por ejemplo aquí está el modo creativo porque como les digo ya lo jugué, pero está el modo supervivencia. Modo creativo, ya lo puse yo en modo creativo, le pongo cargar. Y cuando ustedes le ponen cargar les pasa ya la información. Como por ejemplo en mi caso que ya lo acepté, ya jugué en modo creativo en este server. Me dice, este mundo se ha guardado en el modo creativo y tiene deshabilitados los logros y las actualizaciones de marcador. Bueno, ese es un riesgo que ustedes pueden correr si quieren o no. Yo sí, me vale madre. ¿Por qué? Porque ya tengo el castillito, ya tengo varias cosas ahí creadas. Entonces, mejor así, ¿verdad? En lugar de destruirlo, pues mejor y empezar de cero, pues como que no. Que hueva. Y bueno, estoy aquí lo que viene siendo en este edificio que tengo planeado hacer la torre gemela. Aún no sé si va a ser la torre gemela o no. Y bueno, primero lo primero, cabrón. Primero vamos a ver cómo vuela pinche Master Chief. ¿Ok? Le apretamos obviamente dos veces al de brincar y vámonos para arriba. Master Chief está volando. Así como lo ven, Master Chief sí vuela. Y sin el pinche... ¿Cómo se llama? El propulsor, no sé cómo. No me acuerdo cómo se llama el propulsor de... La mochila cohete, la mochila cohete. Sí, la mochila cohete sí vuela. Vean. Vean, hermoso. Esplendoroso. Voy para abajo, voy para abajo. Bien, 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 bien. Ahora sí. Pero aún estamos en el modo de vuelo. Para quitar el modo vuelo, tenemos que apretar dos veces otra vez al de brinco. Y ahora sí ya estamos en el suelo. Vamos a aquí. Como ustedes pueden ver, esto no cambió radicalmente. Cuando le aprietan al botón I, esto no cambió radicalmente. Pero cuando presionamos el modo creativo, obviamente en el X, voilà. Vean qué hermosura, vean qué esplendoroso, qué hermoso está todo esto. Todo está incluido, todo, what the fuck, todo. Ahora sí que vamos a hacer mierda en Minecraft, todos. Ahora sí, me cae que de puta madre que sí. Me cago en la puta mierda y me cago en la mamá de Cucú sentada en el pene de Freezer. De la felicidad, cabrón. No, bueno, de todas las mamás que digo. Y bueno, ya le había aventajado y como pueden ver, hasta el vidrito ya está, pues ahora sí que dividido, cabrón, vean. Ya no está en forma de cubo. Bueno, sí está en forma de cubo, pero lo van a poder hacer de esta manera, como en el de PC. Que es muy ventajoso, la verdad, le da mucha más vista. Pueden observar aquí, cuando todavía no estaba en modo creativo, pues están en forma de cubo. Los pinches vidrios se ven reculeros, cabrón. Y lo bueno es que ya no. Y bueno, ya están las valles de metal, que tanto había esperado yo, cabrón. Y bueno, es el modo creativo. El modo creativo, ahora sí voy a poder hacer todo esto. Nada más le aventajé poquito, pues para que vieran, pues. Esto lo hice, creo que en 15 minutos, todo eso, cabrón. Bueno, no, tampoco mamó, ¿verdad? O sea, como unos 20 minutos sí me llevé en hacer esto. Pero si no lo hubiera hecho así en el modo creativo, me creo que me hubiera tardado un puterísimo de tiempo. Entonces, pues bueno. Como les digo, ya la actualización está disponible. No sé, no estoy muy seguro si es la 1.8. Pero ya está disponible esto. Y bueno, este video fue con la finalidad de mostrarles las dos actualizaciones. Una de la interfaz y la otra de aquí, de Minecraft, en modo creativo. Este, pues. Ahora sí que en cuanto vean el video y si no han jugado a Minecraft, metanse en chinga el juego. Y acepten la actualización. Y ahora sí, pues a darle con todo, cabrón. A darle con todo, a construir a lo pendejo. Y bueno, pues yo por mi parte me despido. Bueno, antes de despedirme me gustaría hacer un comentario con respecto a... Ahora sí que... Lo único que hace falta, cabrón. Aparte de que todavía no puedes crear aldeanos. Que es lo triste. No sé si creando otro mundo los puedas hacer. No le he calado. Le voy a calar y si se puede les voy a subir el video. Pero también de otro punto que les quería hablar es de las texturas. También nos van a hacer falta texturas. Me cae, espero y se pongan las pilas y nos manden texturas. No hay pedo que te las cobren con Microsoft Points. Pero no sé, imagínense que genial se vería una textura de Halo o de Gears of War. No sé, sería súper chido. Me cae de puta madre. Y pues bueno, ahora sí yo me despido, amigos. Esperando que les haya gustado y les haya convencido con este video. Que estén al pendiente de la actualización. Y ya saben, se lo lavan con agua, con jabón y con sosa. Y despídete, Master Chief. Despídete. Y pues ahora sí que nos vemos. Hasta la próxima.